¡Gracias! 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 ¿De dónde usted fala? ¿Pueden cocinar? ぜ que belaza ¡Chá! Módulo mejorame ¡Está todo frío ahí! ¡Gracias! ¡Tá calor! ¡Trá calor! ¡No hay más Campo! ¡Y artificial Mr. . ¡No hay más Campo! ¡De acuerdo a안돌! ¡Ah, pero está tomando TensorFlow O hadith com trips aciones y barricargentas de videos clínico y ping y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Acabamos los apartamentos, acabamos los apartamentos, acabamos los carros, los carros, show, yo no quería, disco también yo no quería grabar porque yo solo vivía para aquí, solo pensaba en tocos, las mis amizades eran solo el traficante, quien era la patota de Xerá, de Nariguete, virei bandido, virei marginal. ¿Verdad? ¡Suscríbete! 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 Parece que yo tenía dormido a otro lugar Ahí, yo le por el horario y le dije así Luisa, ven acá ¿Qué fue? Dormí 20 minutos 4 meses después Yo tenía dormido 20 minutos 20 minutos después de 4 meses Y ahí entonces Yo tenía certeza Que yo iba a dejar el tóxico Ahí, los me calman Fui tomando, sopa en la boca Me daba, caldito en la boca Después de 6 meses Yo salí de mi cuarto para ir até a varanda Que tenía unos 12 o 15 metros Na rua, de manhã cedinho Y yo vi entonces Como si fuera hoy Yo vi un padeiro Entregando pão, leiteiro Entregando leite y una mujer varando la calzada En aquel momento Fue que yo acordei para la vida Yo digo, mi Dios de cielo Yo soy el cantor El hombre que voltó del infierno Yo volví de otra dimensión Un otro mundo Que era un infierno Realmente Fue ahí que me encontré ¿Qué es lo que yo acordei? 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 Gracias.